Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de Abel C.U.B. por su presunta responsabilidad en la Comisión del Delito de Lesiones Dolosas al dispararle a un joven de 25 años en el exterior de un motel. Durante la madrugada de hoy reportaron varias detonaciones de arma de fuego en el exterior del motel Mi Casa, ubicado sobre el boulevard Oscar Flores Sánchez y calle Cusárare. Un joven de 25 años estaba tirado en el piso con una lesión de arma de fuego a la altura del hombro derecho, por lo que rápidamente los agentes solicitaron el apoyo de una ambulancia para que la víctima fuera trasladada de emergencia a un hospital por la lesión de consideración que presentaba. Asimismo, testigos presenciales denunciaron que el problema de la discusión fue por una de las mujeres que los acompañaba en dicho motel, pero al darse cuenta que su compañero de parranda quería estar únicamente con ella y su amigo Abel se molestó y sacó una pistola y le disparó, emprendió la huida a toda velocidad a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet Silverado Color Blanco Modelo 2013, localizando al presunto responsable a unas cuadras sobre el boulevard Oscar Flores Sánchez, por lo que al marcarle al alto al conductor, este aceleró la marcha del motor, protagonizándose así una persecución por varias calles, siendo detenido sobre la calle Teófilo Burunda en la colonia Kilómetro 5, asegurándole un arma de fuego tipo escuadra calibre 380 milímetros con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles y otro cargador más con 14 cartuchos útiles, acreditando dicha arma de fuego con documentación correspondiente para portarla debido a que dijo ser escolta particular de un empresario. Previa lectura de derechos, Abel CV, de 50 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente.